La regalada de la facata Cochrane, después de haber participado durante un periodo cercano a los tres meses y un poco más de tiempo, en el ejercicio RIMPAC en el área de Hawái, el ejercicio naval más importante del área del Pacífico. Este año específicamente, aparte de la participación que tuvimos con el buque, tuvimos participación en el grupo de planificación, conducción y control del ejercicio, con un staff de alrededor de 30 personas, ya siendo el número dos de la componente marítima del ejercicio, lo cual es un tremendo reconocimiento al hablador profesional, al desempeño de nuestras dotaciones y al profesionalismo demostrado prácticamente desde el año 1996, fecha en que iniciamos nuestra participación en este ejercicio. Me contó que yo iba a ser padre en una comisión anterior, estaba en otro buque, en la Fragata Riveros, estaba en Brasil, en realidad lo único que quería era que pasaran los días y estar con el bebé, en realidad, estar con él y también acompañar a mi mujer. Somos seis mujeres a bordo, una oficial y cinco marineros gente de mar. Es un privilegio ser parte de una dotación y sobre todo siendo tan pocas mujeres, dejando bien puesto el nombre de la Armada en el extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!